¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Comenzamos. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en una entrevista que en Israel Ticas, el criminalista forense que ha trabajado en la escena, ni la policía ni el fiscal general, son autoridades competentes para decir cuántos cuerpos hay enterrados en la casa del ex policía Hugo Osorio en Chalchuapa. Según indicó el ministro, la única autoridad competente para aclarar cuántos cuerpos han sido, son y serán encontrados en la casa de Osorio es medicina legal. En la misma entrevista, Villatoro confirmó que hasta el momento han sido 14 cadáveres los que han sido extraídos. Estas declaraciones fueron dadas cuatro días después de una conferencia de prensa, en donde la Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional Civil, brindaron información sobre la cifra de cadáveres encontrados hasta este día en la casa de Chalchuapa y donde el fiscal informó que Ticas, el criminólogo forense, sería sancionado por brindar información a los medios de comunicación. Los partidos Arena y FMLN solicitaron modificar la agenda de la sesión plenaria de este martes para incluir un minuto de silencio y un pronunciamiento por las víctimas de Chalchuapa. No obstante, la petición fue negada con 48 votos en contra por parte de Nuevas Ideas. Yo creo que eso es lamentable. La Asamblea Legislativa como primer órgano de Estado debería tener una función independiente y en este caso mostrar su rechazo total a este tipo de acciones que son condenables, que son deplorables para la dignidad, para la vida, pero sobre todo para nuestras actuales y futuras generaciones. Lamentablemente, la Asamblea Legislativa está ceñando los pasos desde el Ejecutivo que no se ha pronunciado. Los hechos ocurridos en Chalchuapa, donde han sido encontrados al menos 14 cadáveres al interior de la vivienda del ex policía Hugo Osorio, han causado conmoción a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el presidente de la República, Nayib Bukele, afina nuevas ideas, guardó silencio al principio y se pronunció sobre el hecho hasta 11 días después, en donde destacó que había suficientes pruebas en contra del principal sospechoso para ser declarado culpable de las muertes y pasar al menos 100 años en prisión. La Fiscalía de Zacatecoluca capturó a tres hombres por los delitos de espionaje informático y hurto por medios informáticos. El modo de operar de los ahora capturados era a través de llamadas telefónicas, donde hacían que sus víctimas instalaran una aplicación. A través de ella ingresaban a las cuentas bancarias de los afectados y luego transferían dinero hacia sus cuentas. Los capturados fueron identificados como William Alexander Esquivel Argueta, Ricardo Daniel Saravia Domínguez y Eduardo Javier Olivo Martínez, quienes serán procesados y deberán enfrentar a la justicia. Y la Asamblea Legislativa archivó este martes la iniciativa de la Ley Especial de Registro de las Agrupaciones Ilícitas y Organizaciones Terroristas, sus miembros y colaboradores. La ley permitiría identificar a las personas que son parte de pandillas para desarticularlas. La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad argumentó que los expedientes de los dos últimos periodos legislativos ya han perdido actualidad y que por ello, luego del estudio y análisis correspondiente, procederían a archivarlas. La Asamblea Legislativa archivará un total de 719 expedientes de otras comisiones. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias RFG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta luego.